Este es un 2013 Chevrolet Suburban. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V8. Las características incluyen un sistema de audio tipo Bose, radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de audio trasero, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado, un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.